de la banda pues que onda gente como están bienvenidos a este nuevo gameplay en el canal de Resident Evil 5 pues esta parte número 4 logramos derrotar a lo que es el boss el wey que el mono ese que vuela U8 creo que se llama pasamos por una parte difícil de los maikini la verdad que a mucho me dispararon un chingo estuve a punto de morir muy 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 super rápido y pues nada gente ya saben espero que les guste dejen su buen like suscribanse al canal y pues nada espero disfruten del gameplay banda chao esta característica de las plagas permite crear individuos obedientes que atacan órdenes sin cuestionarlas dadas sus posibilidades aplicaciones comerciales las partes interesadas procedimientos inmediatamente a su estudio el problema a la hora de comercializar las plagas era el tipo de espera desde la infección inicial hasta que el huésped se volvía vulnerable a la manipulación era ese lapso transcurrido entre la administración de la plaga en fase embrionaria y su desarrollo y posterior adhesión al sistema nervioso central lo que recibió las más duras críticas el ciclo de maduración de las plagas es relativamente corto pero los clientes potenciales deseaban resultados inmediatos por ello se emprendió una investigación destinada a mejorar las plagas que dio como resultado las plagas tipo 2 a diferencia de su proceder de pro de ses pro de sesor las plagas tipo 2 se inoculan en estado de madurez por lo que el tiempo de respuesta a la manipulación es prácticamente inmediato el tipo 2 se administra de forma oral o oral o para ser más exacto se introduce la fuerza en la boca del huésped no es el método más de más delicado pero si el más eficaz una vez administrado el tipo 2 desgabra el esófago del individuo y se dirige al bulbo raquídeo desde donde inicia el recogido hasta el cerebro para terminar en la médula espinal una vez que la plaga se ha tomado el control del sistema nervioso central el huésped se vuelve dócil en una prueba realizada en laboratorios logramos tomar el control de un sujeto a los 10 segundos de haberle sido inoculado el tipo 2 aparte de reducir el tiempo necesario para la infección las plagas tipo 2 poseen todas las características del proceso pro de seser pro predecesor lo que las convierte en un producto más que apto para comercialización lo único que queda hacer es reunir los datos del campo de la unión autónoma de kiyuju a continuación se incluyen una lista de tres experimentos básicos para evaluar el tipo 2 infección manipulación combate vale vale prácticamente así funcionan las pinches las pinches plagas en el fucking cuerpo vale venganos vale pues vale pues vale pues vale pues vale pues Un chip. Un chingo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno Aquí hay un ¿Cómo se llama? Un Un este Un emblema, pero No sé si le llegue, güey Ahí está ¿Cómo no le voy a llegar? A la verga, güey La madre Maliendo pito Vamos Que casi ni Let's go, let's go Me ponga cerca de ti Ok, bebé Ok, bebé Ok Bueno, bien Guadu Ok, bebé Diablos, ese es el pedo Que no tengo Una Una Vamos Su madre La suerte Vamos a poner este emblema Vamos a poner este emblema Vamos a poner este emblema Vente Shiba, vente Shiba Y yo cabrón Vamos por acá, a ver por qué Vamos por acá Aquí había como un pasadizo o algo así, creo Aquí creo que es, aquí, 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 aquí Hijo de su madre Alúmbrame, mona Órale, hija, vete para allá Hijo de suerte Vámonos Verde, aquí está medio cabrón, eh Venga 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 Puta madre, que verga me dispararon Venga Ay, no es No sé No sé No sé No sé No sé ¿Dónde vamos? ¡No mames! ¡A la madre! ¡No! 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 ¡Muy de mierda! ¡No! ¡No! Vamos a la parte de arriba. Vamos a la parte de arriba. Vamos. Yo no tengo mucha munición. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Ya le doy un tiro al del... Ya le doy un tiro al del... Ya le doy un tiro al del pinche... Buena. A la madre. Espejo. La madre. No amable. La madre. La madre. Lo dey un tiro al del quinto. No. 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 No se puede agachar este mono. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A la madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! Vámonos ya Su madre Vámonos ya Si no me mata este carahuevo Vámonos ya 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 Vámonos ya